No tienes quien bese tus labios de grana, ni quien tu cintura elástica estreche, dice tu mirada. No tienes quien hunda las manos amantes en tu hermoso pelo, y a tus ojos negros no se asoma nadie. Dice tu mirada que de noche, a solas, suspiras y dices en la sombra tibia las terribles cosas, las cosas de amores que nadie ha escuchado, esas que se dicen los que bien se quieren a eso de las cuatro, a eso de las cuatro de la madrugada, cuando invade un poco de frío la alcoba y clarea el alba, cuando yo me acuesto fatigado y solo, pensando en tus labios de grana, en tu pelo y en tus ojos negros, diciendo la copla, a eso de las cuatro, como tenía mi compañera dormida, en mis brazos.